Hola, muy bienvenidos a este nuevo video, en este video voy a crear el dinosaurio de Google en Scratch Lo primero que voy a hacer es un dinosaurio Para eso, usé esta pequeña base Y aunque no me haya quedado especialmente bien, tampoco fue especialmente fácil La verdad, esto no parece un dinosaurio, pero está bien Ok, ahora sí, vamos a importar de una de mis objetos, de mis machilas Ahí tenemos Eh, sí, esto Pensarán que hace esta cosa, bueno, esta cosa es rara Básicamente lo que va a hacer es teletransportar Eh, sí, así de fácil Así que lo que tenemos que hacer es rápidamente buscar un buen cactus Para eso me va a hacer esta imagen, en la cual se mostraba el cactus Así que empecé a hacerla Y listo Ya teníamos el cactus y el dinosaurio de Google Pero... Creo que faltaban muchas cosas Entre ellas que se pueda mover el personaje Y listo, ahora podías saltar esto, pero te podías ir chocando Perfecto, ya tengo literalmente todo lo básico del juego listo Hice esta mínima animación de muerte, bueno, animación en comillas La cual hace que los ojos cambien, como en el juego original y algo así que... Y no sé si notaron, pero también agregué para que los cactus estos sean aleatorios Que sean aleatorios, como ven, pueden ser que muchas veces se termine repitiendo la apariencia Pero no pasa nada Igualmente funciona Lo aleatorio es aleatorio Acá no hay ningún truco para que siempre toque uno diferente Hice una mínima, ultra mínima programación para los segundos Los cuales no son segundos reales Son como en el juego, en el juego el tiempo pasa rapidísimo Así que, otra vez, tiene sentido Porque si les sacaba esto, como pueden ver, va demasiado rápido Y me parecía mejor hacerlo un poquito más lento Esperando 0,1 segundos para poder cambiar a otro segundo Solamente busqué algunas imágenes del reloj Y hice simplemente algunas nubes Si le agregué un cierre de reloj a el icono de los segundos La programación de las nubes, así se lo preguntaban Es exactamente igual a la de los cactus Solo que con diferencias en las coordenadas Y apenas en un código la diferencia de señales Pero prácticamente lo mismo, solo que de otra forma Y jugando el juego original Me di cuenta de que en el tiempo Casi pasa y casi exactamente igual En el piso hay medio que marchas Y afuera Solo el fondo es completamente largo Sino que hay unas nubes Que se camuflan bastante bien O en el ambiente Hice lo mismo que con las nubes Solo que con el piso Y está casi terminado Como ven el piso se ve muy feo Así que Solo vamos a cambiar un poquito las coordenadas Un poquito para que vaya la capa de atrás Así Y listo Ya tenemos Completo todo Se podría decir Lo único que no hice aún Es que cambie el fondo a uno más oscuro No sé si vieron que faltaba Y también Faltan los Cielos Estos Para los dinosaurios Los dinosaurios Esos raros Voladores Que no recuerdo el nombre Los cuales te atacaban también Bueno Obviamente también falta Que te puedas agachar Que no recuerdo